Comienza la feria más importante de Antigüedades de Albacete, Antigua. Desde hoy y hasta el próximo domingo podremos disfrutar en las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete de la decimosexta edición de la Feria de Antigüedades. El concejal de Turismo, Cesario Ortega, durante la inauguración ha afirmado que tanto el IFAB como los empresarios comerciantes y las instituciones apuestan fuertemente por estas ferias como motor económico. Con Antigua se inicia el Carreterio Ferial de 2015, que este año acogerá, al igual que el pasado, siete ferias para la mejor promoción y dinamización de la economía de Albacete y provincia. La IFAB, los empresarios, los comerciantes y las instituciones apostamos fuertemente por nuestras ferias como motor económico. Un hecho objetivo incuestionable de los últimos años es el incremento.